hola hermanito hermanito hermanita familia de la luz bienvenido una vez más aquí a vuestro canal aquí a rafael taro sevilla aquí es donde vais a poder encontrar muchas respuestas yo entiendo y supongo que también podéis consultar otros canales que seguramente lo haréis pero bueno respuestas aquí y vamos a darle respuesta a esa pregunta que mucha gente se está haciendo me están haciendo magia magia negra me están haciendo brujería hay alguien haciéndome algún tipo de magia para que se me corten los caminos se me bloqueen los caminos bueno pues eso le vamos a dar esa respuesta la vamos a poder conseguir aquí tenemos estas tres tortugas tortuga color verde azul y dorada tortuga de color dorada no sé el número de cartas que vamos a sacar no lo sé así que lo vamos a hacer de la manera siguiente yo te voy a dejar que te voy a dejar unos segundos para que tomes la decisión de escoger una de estas texto de estas tres tortugas y después vamos a ver qué es lo que te van diciendo las cartas repito no sé el número de cartas que vamos a sacar por cada opción así que tómate tu tiempo elige la tortuga verde azul o dorada y a ver qué es lo que sale te dejo unos segunditos bien pues vamos con la primera opción que sería la tortuga verde después si iríamos con las otras dos opciones a ver qué es lo que sale aquí la tortuga verde y a ver cuáles son las cartas que nos indican si te están haciendo algo quién es el porqué que nos den toda la información posible de si te están haciendo magia negra o cualquier tipo de ritual bueno aquí estamos viendo aquí nos hablan de ti de una persona bastante intuitiva y de una persona con una energía especial y diferente y no lo digo por el motivo realmente de que bueno de que hayas entrado aquí no no sino que realmente eres una persona especial y diferente repito persona especial y diferente eso lo captan las demás personas lo notan las demás personas puede dar motivo para que ese sea uno de los motivos de envidia y celos bueno eres una persona bendecida una persona bendecida por los seres de la luz personas bendecidas bendecidas por los seres de la luz para que el trabajo no te falte para que no solamente no te falte el trabajo sino que no te falte el buen trabajo si ahora mismo estás trabajando pero no es el trabajo que a ti te gustaría el trabajo con el que tú sueñas no te preocupes porque lo tendrás en un futuro si ahora mismo no estás trabajando no te preocupes porque vas a poder trabajar en breve en principio no te preocupes por nada ni por el trabajo ni por la falta de dinero repito que todo eso va a venir bastante en abundancia en tu vida tampoco te tienes que preocupar por el amor está para ti ser feliz en el amor tener buenos amigos vivir en una casa bastante bonita casa o departamento pero en principio hablan de casa tener todo el tipo de comodidades que tú puedas tener querer o desear desarrollar tus cualidades desarrollar tu personalidad encontrarte bien contigo misma o contigo mismo encontrarte bien con el mundo y poder seguir desarrollando tus dones que son muchos como ya te vengo diciendo personas bendecidas muchas cosas buenas van a venir a tu vida como por ejemplo si no estás casada o casado con la persona evidentemente correcta esto está para ti poderte casar esto está para ti te lo vengo diciendo fíjate las cartas que están saliendo estamos preguntando te están haciendo algún tipo ritual y de momento nos hablan de que no bueno pues mira de momento nos están diciendo de que no cualquier bloqueo que tú encuentres ten en cuenta que esto es un vídeo generalizado no es una consulta personal no es una consulta privada no lo es pero bueno de momento fíjate lo que están diciendo tengo algún tipo de bloqueo de magia negra de brujería vas a continuar por el camino espiritual irás desarrollándote irás perfumándote cuando digo perfumándote es porque todas las personas tenemos una energía y un olor diferente pero esa energía dará lugar a una muy buena energía a una evolución de la persona e incluso habrá gente que te dirá oye hueles muy bien sin llevar ningún tipo de perfume esa es la energía sanadora la energía divina que vas a seguir recibiendo para que en tu vida puedas encontrar si no lo has hecho ya el gran amor de tu vida casarte con esa persona tener vuestra familia como ya te he hecho vivir en un gran sitio departamento, casa siempre, siempre, siempre cercanos o rodeados de jardines o parques jardines o parques y tener una vida bastante buena y bastante feliz siendo tú el dueño o la dueña de tu propia vida sintiendo que nada ni nadie puede bloquearte todo esto que viene para ti así que en definitiva no veo que haya ningún trabajo solamente nos hablan de bendiciones y bendiciones y bendiciones y como lo podría calificar alguna que otra persona de milagros que van a ir ocurriendo en tu vida así que enhorabuena hermanito o hermanita porque muchísima prosperidad está decretada para ti esa sería la primera opción vamos con la tortuga de color azul bueno, ya sabemos que son cinco cartas no lo tenía previsto están haciendo algún tipo de ritual de magia negra qué bonita ha sido la primera lectura bueno, aquí vemos también me alegro de poder verlo de personas bendecidas la segunda lectura también nos habla de ti de una persona bendecida que normalmente hay gente que no tiene ningún tipo de problema para poder contactar con un ser angelical sea de día, por la tarde, por la noche o mientras duerme normalmente tú eres por la noche o mientras duermes persona con una energía, vuelvo a decirlo, muy especial energía mágica con una conexión súper importante con los seres de la luz persona con capacidades hablo de ti como clarividencia o videncia clarividencia o videncia contactando con los seres de la luz e incluso tienes otro don mucha gente, como ya te vengo diciendo adivina el futuro o lee el tarot tú tienes la habilidad de poder cambiar algunas cosas no todas se pueden cambiar si hay algo que está oficialmente decretado para ti y tiene que ocurrir en tu vida ocurrirá pero, sin embargo, hay otras cosas que sí se pueden cambiar para que nuestra vida mejore y para que nuestra vida sea mejor o para poder evitar un accidente o una catástrofe tú tienes el poder de cambiar esas cosas bueno, pues como te venía diciendo persona súper intuitiva puede que te dediques al tarot que seas una tarotista o un tarotista profesional o una vidente o una medium personas con unas cualidades increíbles normalmente las personas como tú aparte de poder contactar con los seres de la luz también, desgraciadamente contactan contigo seres que no son de la luz lo típico que te pueden llegar a tentar vente con nosotros dedícate a hacer el mal y pensamientos y sentimientos que muchas veces no se ajustan al concepto inmaculado de Dios es decir como tú sabrás cualquier persona que te haya hecho algún tipo de daño o te haya molestado eso provoca un enfado por tu parte ¿verdad? hay mucha gente que directamente le envía ese enfado a la otra persona ojalá te caigas ojalá tengas un accidente te echen del trabajo cosas de ese tipo tú tienes el poder de evitar esos pensamientos una cosa es que tengamos la necesidad de sacar fuera las frustraciones o que le digas a alguien el daño que te han hecho una cosa es eso y otra cosa que ahí no hay nada de malo en eso y otra cosa es cargar contra los demás esa me ha hecho brujería pues yo le deseo el mal pues yo le deseo lo peor eso es diferente tenéis que recordar que todo eso se vuelve en contra que tenéis que recordar que todo eso se vuelve en contra aquí sí que estamos viendo por ejemplo en concreto que tus sensaciones mira que tus sensaciones son medio ciertas medio verdades siempre le digo a todo el mundo que tiene que dejarse llevar por su intuición porque los pensamientos y los sentimientos bloquean a las intuiciones repito tú eres una persona excepcional con unos dones excepcionales sí que nos indica la carta del presente que algún tipo de yo no diría de ritual pero algún tipo de energía te ha ido manejando como si fueras un muñequito o una muñequita has tenido esa sensación pero ¿qué es lo que está pasando? has notado algo raro por esa intuición tan grande que tú tienes esto no debería de haber pasado o esto con esta persona o con este trabajo o en esta situación debería de haber sido diferente ¿qué es lo que ha pasado? sí que vemos aquí una intromisión parece ser hermanito o hermanita que bueno hay personas como yo te venía diciendo aquí con esta carta que a lo mejor tienen algún tipo de celos o de envidias hacia ti directamente como sale aquí a lo mejor directamente no es que hayan querido cargar contra ti sino que puede que se le haya pues como se suele decir se le haya escapado hay que ver fulanito fulanita la suerte que tiene no le puede pasar nada para que sepa lo que es tener mala suerte algún tipo de pensamiento o de ese tipo de sentimiento hacia ti si te lo han lanzado después como siempre digo tengo que ser muy sincero y hay que decirlo todo la persona se ha arrepentido ay madre mía lo que le he dicho sin darme cuenta le he lanzado esa mala energía he ido contra esta persona esto se le puede calificar bueno de error esto le puede pasar a todo el mundo claro que sí le puede pasar a cualquiera ¿no? de que te puede dar en un momento puntual una envidia a lo mejor tu vecino o tu vecina se ha comprado un carro impresionante un coche magnífico y tu madre mía que yo no tengo coche o llevo ya 15 años con el mío y se me estropea y esta o este fíjate y después te pones a pensar como nos indica aquí bueno bueno pues si se la he podido comprar es porque se lo merece yo debo de pensar y sentir de una manera diferente sí es verdad por eso te decía que no veo un ritual aquí no aparece un ritual pero sí esas envidias y celos que aparecen de vez en cuando como nos indica esta carta parece que una persona cercana a ti a ver parece que tienes que protegerte de alguna que otra yo diría que más de una persona tienes que protegerte de personas cercanas a ti que puede que te quiten energía habrá gente que sepa de lo que estoy hablando otras personas no sabrán y qué es lo que quiere decir este hombre como que me quitan energía que te vas a tomar un café con un amigo con una amiga con una prima con una hermana con alguien cercano a ti tú vas muy bien y después cuando vas para tu casa te encuentras mal con dolor de cabeza sin fuerzas sin energía son personas vampíricas yo no veo alguien aquí que lo haga de forma consciente que lo haga queriendo pero como te decía esto sí que es una advertencia eso es por una parte por otra parte personas cercanas a ti vuelvo a repetir lo mismo esas envidias y esos celos de vez en cuando sí que te pueden volver a perjudicar lo indican aquí te puedes llegar a sentir aquí así como no lo indican como si fueses una marioneta o un muñequito o una muñequita cosa que le da bueno a mí me da mucho coraje sentir así que sé que ya hay alguien que está intentando manipularme entonces aquí vemos que es una persona o personas cercanas que repito que a lo mejor no son sus intenciones por eso te dicen que te tienes que proteger y por supuesto perdonar por supuesto perdonar ya que tienes muchísimos talentos divinos muchísimos talentos angelicales para que los caminos se te vayan abriendo y para que los seres de la luz te vayan ayudando y te vayan protegiendo contra estas envidias y celos repito siempre personas cercanas sí que es verdad que a lo mejor por una relación amorosa por una relación amorosa la mamá de esa persona es lo que me viene es lo que me viene la mamá de esa persona bueno pues a lo mejor hace algo el día de mañana a corto y medio plazo bueno pues coge un pañuelito le hace un par de nudos para poder bloquearte un poco porque no se fía de ti o no cree en vuestra relación para eso también vas a tener que necesitar un poquito de protección sí dije que no sé cuántas cartas eran cinco vale aquí han salido más vas a poder liberarte de esa energía pero sí en el campo afectivo en el campo amoroso puede que la mamá de la persona por la que tú te intereses puede que haga alguna que otra tontería que sí que te va a afectar después vas a ser te van a liberar los seres de la luz sí pero como te decía o la mamá o una persona que quiere meterse en vuestra relación amorosa cree que vuestra relación no debe de continuar hacia adelante y en un futuro hablo de futuro en tiempo presente y pasado no hablo de futuro sí que pueda hacer algo siempre con nudos nudos siempre con nudos para dificultarte tus relaciones amorosas estando tranquilo tranquila contacta con tu ser de la luz que tienes un potencial unos dones enormes y ellos te ayudarán si tienes algún tipo de duda de quién es esa persona pues repito ellos te ayudarán y te dirán pues mira es esta mujer o es este hombre o es esta pareja anterior tuya en fin pero sí que vemos aquí que no van a querer que ella pueda ser feliz en el amor y algún nudito siempre nudos yo no veo otra cosa nudos puedan intentar para poder molestarte que lo harán lo harán carta del futuro bueno dejamos la tortuga por aquí y ponemos la tortuga dorada para poder saber qué es lo que pasa si tienes algún tipo de bloqueo de ritual te están haciendo magia negra por supuesto a ver vamos a ver persona muy atractiva hablo de ti a lo mejor tú me pones aquí debajo en un comentario pues soy el más feo del mundo no lo creo no lo creo aquí nos hablan de una persona bastante atractiva hablo de ti repito y hablan también de una persona con bastantes dones no solamente físicamente que pueda ser alguien bastante bello un hombre o una mujer también afortunadamente en este vídeo que estamos viendo aquí nos hablan de personas que contactan con los seres de la luz persona bella persona atractiva persona con una luz y una energía muy bonita concéntrate en las energías y en las personas bonitas fíjate lo que te estoy diciendo concéntrate en las personas y en las situaciones bonitas para que eso nunca falte en tu vida sí que vemos aquí que hay gente que entiende que tú eres una persona con dones o que la vida te está tratando bien o que eres muy bonita si eres una mujer que si tienes lo digo totalmente en serio si eres una mujer que si tienes los pechos muy grandes que la otra mujer no los tiene que qué ojos más bonitos que la otra no los tiene que por qué los hombres o las mujeres se fijan en ti en la otra persona no aquí sí que hay personas que tienen esas envidias yo de momento en estas vale para qué digo nada vale bueno aquí ya se termina como estaba diciendo no veo un gran trabajo negativo contra ti no veo brujería contra ti sí que hay gente sí que hay gente siento decírtelo sí que hay gente que le gustaría verte mal ¿de acuerdo? sí que hay gente en tiempo presente ahora mismo que les gustaría verte mal que si tienes un trabajo o un buen trabajo que lo pierdas verte sin dinero verte sin amor verte destruido o destruida siento decirlo pero sí que hay gente que le gustaría verte destruido o destruida como vemos aquí bueno tú vas a continuar con tu vida vas a pedirle ayuda a San Benito al Arcángel Uriel al Arcángel San Miguel a San Rafael y si hace falta pues mejorar la salud si hace falta sentirse bien ¿de acuerdo? le vas a pedir mucha ayuda a los seres de la luz y los seres de la luz te van a escuchar y te van a cuidar y te van a tratar muy bien como las cosas deben de irte bien como las cosas deben de tener su desarrollo que está para ti que te salgan bien las cosas pues claro esas personas que no son varias son varias sí que aparece una persona con el cabello claro cuando digo claro puede ser rubio o castaño clarito o con mechitas rubias o castañas en fin alguien con el cabello negro, negro, negro no alguien con el cabello más castañito más clarito pero como te decía son más de una persona son más de una persona tú vas a continuar trabajando con tu vida para mejorar tu vida para que todo esté bien en tu vida y contactando con los seres de la luz y sí que habrá alguien más adelante en un futuro que hará un ritual ay madre mía que hará un ritual como vemos aquí ahí sí preguntarán por ti lo digo totalmente en serio habrá otra persona que preguntará a un tarotista o a una tarotista cómo te irá cómo te encuentras alguna que otra persona puede ser una expareja tuya parece ser que también quiero decir que habrá gente que se preocupará en un futuro por tu salud cómo te van a ir las cosas y las cosas te van a ir bien porque no quieren que te vayan bien vuelve a aparecer ahí el contacto con los seres de la luz ¿eh? vuelve a aparecer el contacto ahí con los seres de la luz así que ya sabes trabaja pide la ayuda a San Miguel y al Arcan Juriel o a San Benito para que te protejan contra todas estas energías que ahora mismo no ahora mismo muchos 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 celos y envidias y malos deseos hacia ti muchísimos pero que el día de mañana a muy corto plazo mes mes y medio tres meses sí que harán un trabajo de magia negra para que las cosas te vayan mal eso sí como ves aquí los seres de la luz también intervienen aquí en este vídeo y ya te están advirtiendo te están advirtiendo para que te prepares y te protejas contra estos siento decértelo enemigos no es que tenga gente que quiera que te vaya mal es que tienes enemigos o enemigas los tienes lo harán a corto plazo mes y medio dos meses tres meses como yo te vengo diciendo harán un trabajito ahí para que las cosas te vayan mal siempre puedes contar con la ayuda del sol y de la luz para poder quitar toda esta energía negativa te lo están diciendo constantemente bueno pues es un vídeo generalizado ya sabéis que me podéis comentar aquí debajo si sentís que habéis conectado con cualquiera de estas tres tiradas que os está pasando en este momento y lamento haberlo dicho aquí pero por otra parte como nos indican los ángeles es una advertencia es una advertencia para que la persona que haya entrado y haya elegido la tercera opción esté preparada bueno hermanito o hermanita ya sabes que puedes contar con mi canal puedes contar conmigo puedes entrar a los vídeos interactivos poder aprender aquí los consejos las guías las ayudas que salen en los vídeos y puedes contactar conmigo de forma personal de forma privada con la edición de correo que habrás visto por ahí y si no la tienes aquí en el cajetín informativo picando justito aquí debajo tienes la adicción de correo para poder contactar conmigo de forma privada te deseo lo mejor porque te lo mereces un abrazo muy fuerte de luz para ti hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!